Muchísimas gracias. Vamos a tocar ahora una canción que es una versión que nunca hemos tocado y que a mí, pues, en esta mente febril que a veces me lleva de un lado a otro, se me ha ocurrido hacer por cariño que le tengo a un hombre que es aragonés, que es la bordeta, por simpatía. Y es una canción que es música de Gabriel Sopeña, el texto es de Anche el Conte. Está publicado en un texto que tituló en el 72 No deixes morir a mía voz. Eso está hecho en aragonés y, bueno, pues, la canción... Voy a hacer lo que pueda, evidentemente yo no hablo aragonés, pero lo voy a intentar y con un saludo y un abrazo a la bordeta. ¡Aragonés! ¡Aragonés! ¡Aon, dos, tres! ¡Aon, dos, tres! ¡Aon, dos, tres! ¡Aon, dos, tres! que no puede siquiera volar. Mar, mira mis huellos, no cielo perdido sin un fondo silencio, son dos urnas chichadas de un fuego que no alumbra ni mata la noche. Música Mar, mírame el alma, aflamada de sete e inxuta de esperanza, y un campo labrao, no crees en callagas que puncha la vida, dica que la mata. Música 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 Música